Santa Gatti, Arcuro, salieron con neumáticos con dibujo y Mauro Pitetti, atención con esta situación, Mauro Pitetti eligió neumático para piso seco, confía en que se vaya secando de a poco. Juan Pablo Traverso, que en su momento había salido con neumáticos para piso seco, pero volvió a ingresar y volvió a cambiar el neumático y tiene para piso mojado, puso con dibujo. Entonces hay una cierta diversidad, atención con esta situación, porque la pista de a poco se va a ir secando, hay algo de viento y ha dejado de llover. Por ese motivo la apuesta de varios a utilizar el neumático para piso seco. Estaremos atentos a lo que pueda llegar a ocurrir en carrera. En un ratito va a estar allí en la zona de boxes, ahora está aquí en la cabina de transmisión con nosotros, Franco Chipiza. Franco, el gusto de salvarte, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Mauri, buen día, Ale. Así es, como siempre es la zona de boxes, día típico, día distinto, lluvia, pista mojada, veremos si se irá secando, vemos las nubes y parece que van a seguir cayendo gotas, pero a la expectativa de todo esto, definiciones de campeonato, ya ayer se decidió uno de ellos, fecha de playoff de Mil Simón Herense, lo mismo para la definición del campeonato del 07, y como siempre hay B del Procar, así que como siempre con la palabra de los protagonistas. Allí estaba la voz de Franco Chipiza, que en un ratito va a estar en la zona de Parque Cerrado, ahora sí tenemos la grilla de partida para lo que va a ser esta carrera, para lo que va a ser esta competencia. Señora, señores, todo está listo, todo está preparado, allí están negociando la zona de la última curva, tomando contacto ya con la recta principal. Ahí están los protagonistas, ya ingresando a lo que es la zona de la recta, con la incertidumbre de lo que va a ser esta carrera. Adelante Iñaki Gallo, que tiene la gran posibilidad de escaparse tal vez adelante, y con otro tipo de neumático. Se abren muchos interrogantes, fíjate como algunos, que son los que tienen justamente el neumático para piso mojado, buscan el charco, porque la pista de a poco se está secando. Entonces hay que buscar los lugares donde haya un espejo de agua para que el neumático no se degrade, no tome temperatura. Hay alguien que se va a boxes, atención, hay un auto que va a la zona de boxes. El auto de Pitetti. Atento por la situación, porque hay dos vueltas previas. El auto de Pitetti se va a los boxes, para cambiar neumáticos, calculo, intuyo. Mauro eligió un neumático para piso seco. Sí, sí, sí. La realidad es que ahora está mucho más claro el cielo. Hay una pequeña resulana también que se alcanza a ver aquí en el Roberto Mora de la Cielo de la Plata. Dante está cerrando allí en el fondo, atención. Dante está en pista. A ver, ¿era Dante? Dante está en pista, eh. Ya lo vamos a confirmar entonces de quién se trataba el vehículo que estaba ingresando a la zona de boxes. Ahí están los autos negociando ya la zona de la Chicana, tomando contacto con el Curbón Norte. Allí va Iñaki, ahí va Camarrelo, allí va también la máquina. En este caso de Francisco Andrada, pasaba Malek Fara. Estamos en carrera, Mauri, eh. Sí, sí, sí. La carrera ya se ha comenzado. Estamos bajo régimen de auto de seguridad, pero la carrera ha comenzado de manera efectiva. Van a, cuando pasen los autos por recta principal, ahí sí, definitivamente estaremos ya con la primera vuelta de carrera. Ahí está el primer plano para Juan Pablo Traverso, el de San Nicolás, con el equipo Didi Motorsport, transitando el Curbón Norte. Gallo, Camardelo, Andrada, Malek Fara, Federico Fucci, Ariel Arcuro, Jerónimo. Ahí está, mirá, mirá con quién están trabajando. Sí, ahí está, el neumático para piso seco. Para Mauro Pitetti, que estaba en el puesto 11 y que está aprovechando... ¿Para poner neumáticos nuevos? Están poniendo otro tipo de neumático. Están poniendo el neumático con dibujo. A ver, lo han utilizado. Están poniendo el neumático con dibujo. Sí, 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 sí. A ver. Evidentemente la condición de la pista todavía no es la ideal. Es una incertidumbre, Ariel. Es una incertidumbre tremenda. Los que habían apostado, muchos cambiaron por neumático para piso mojado y los que salieron con neumático para piso seco volvieron a ingresar. En el caso de Traverso, volvió a ingresar a boxes para cambiar neumático y ahora lo está haciendo en este momento Mauro Pitetti. No era Dante, era Mauro. Era un Pitetti. Sí, señor. Pero era el único que tenía neumáticos para piso seco. Así están los autos negociando en la zona del cambio de mano. Ahí está Iñaki Gallo detrás del auto de seguridad. Ahí pasa, ahora ahí en Camarrile. Bueno, todas las incidencias y todas las incertidumbres que genera este tipo de piso, con el tiempo o con el clima que no se decide si llueve continuamente, si para y deja que toda la actividad se transcurra con piso seco y vuelva a llover una vez que termina toda la actividad aquí en el Roberto Moura de la Plata, valga la redundancia. O si llueve, si para, todas las incertidumbres, todas las preguntas, las incógnitas, las estamos develando junto con ustedes a través de esta transmisión del equipo Velospot. Como bien le decíamos, cuando se pone en marcha una competencia con procedimiento de pista húmeda, hay dos vueltas previas detrás del auto de seguridad y después carrera efectiva. Por eso las series que hemos visto, por lo menos la que hemos visto en primer término, que fue la del Procar 2000, fue solamente a cinco giros y así será con el resto de las series que haya que disputar mientras permanezca el clima de esta manera. Si la pista se seca y las autoridades ven que está en condiciones de que se use el neumático para piso seco, se dará la orden y las series serán normales a seis vueltas y las finales con las vueltas previstas. Va a salir Mauro, va a salir Pitetti ya de la zona de boxe. Mientras tanto aquí los autos se encaran en la recta principal, ahí está la bandera verde que ya se muestra. Onda verde, marea verde en el Roberto Mura de la Plata, se escapa Iñaki, se escapa Gallo. Mientras tanto va Malek, va Farah, va Farah por adentro, va para afuera. La máquina de entrada, a ver quién por avalece cuando lleguen a la curva número uno. Por adentro, por adentro, Malek, por adentro, Farah. Ya está el tercero, ante el frenaje de la chicana. Ahí dobla Brian, dobla Camarredo que por ahora se mantiene a segundo. Iñaki Gallo que está adelante, comienzan a dejar atrás la zona de la chicana. Ahí dobla también la máquina de Federico Fucci. Es por ahora y solo por ahora, se mantiene en el quinto lugar de la carrera. Comienzan a dejar atrás la recta, toman contacto ya con el Curvón Norte. Allí van pasando todos, ahí viene Santa Gati. Fíjate, sin el cubre, sin la cobertura. De la carlinga. Sí, señor, cuando ahí está, por el lado de adentro, Mouro, perdón. En la máquina de Dante Pichetti, ganando ubicaciones como así también. Cristian Galeano por afuera, están transitando ya la zona del Curvón Norte. Se queda Santa Gati, hay problemas con el auto de Santa Gati. Y viene lento, viene lento, lamentablemente, el Prioto de Mercedes con el Teresio. Competición, van buscando ya el tránsito de la curva de 90. También la del Molino y ahí está Camarrelos, Farah y Andrada, peleando por lo que es la segunda ubicación. Atentos a la situación de la pista, atentos a lo que pueda ir ocurriendo en la medida que vayan transcurriendo los giros. Adelante Gallo, con una diferencia de 88 centésimas. Mira y está muy cerca, ni más ni menos que Mauro Pichetti, uno de los aspirantes a la corona de la temporada, que entró a boxes y que está casi a punto de perder el giro. Obviamente, dependerá de una neutralización para poder mezclarse otra vez en el pelotón. Van pasando todos los autos para la zona de la horquilla para después tomar contacto ya con la recta que los va a depositar en el Curvón Sur. Allí está la máquina de Jorge Torra, el casero con el bicicleta, competición y allá la pasan los autos por recta principales. Allí lo hace Iñaki, lo hace Gallo, lo hace Camarrelos y va Andrada por adentro, va Andrada por adentro. Allí va superando la línea, en este caso de Malek para los autos que van a la par rumbo a la chicana. A ver quién prevalece por adentro, por adentro, por adentro. Y es Francisco, y es Andrada que es el nuevo tercero de la carrera. Quedó cuarto, allí la máquina de Farah. Ahí están los autos posando por recta, cumpliendo ya la segunda vuelta, segundo giro de carrera. Estamos con la primera final de la Fórmula 4 Nueva Generación aquí en este Autódromo Platencia. Ahí está y se viene Andrada. Andrada comienza a recortarle terreno nada más y nada más que a Brian Camarrelos. Mirá la vuelta de Iñaki Gallo, el récord, 1'48'597. Con esta condición de pista, gira 3 segundos más rápido que su más inmediato perseguidor, que es Brian Camarrelos. Y ahí, mientras tanto, va Dante Pitetti por afuera, en una pelea que mantiene allí, aparte, con Ariel Arcuro. Están peleando allí por la octava y novena colocación, respectivamente. Se va reacomodando el clasificador y cambió el segundo lugar. Cambió el segundo lugar, Andrada. Andrada ahora es el nuevo escolta de la carrera. Está segundo Francisco, está segundo Andrada Camarrelos, que está tercero. Fijate cómo no pueden seguir el ritmo. Francisco Andrada, por ahora y solo por ahora, se mantiene segundo. Ahí está Malek Farah, que por ahora está ubicado cuarto con el verde Esperanza. Ahí pasa Fucci, está ubicado quinto. Ya comienzan a dejar atrás la zona de la olla. Toman contacto con la recta que los va a depositar en la horquilla. Ahí dobla el nuevo escolta de la carrera, Francisco Andrada. Este Federico Fucci, que por ahora está ubicado en el quinto lugar. Y allí detrás viene todo el pelotón, tratando de ganar ubicaciones. Tratando de seguir avanzando en el clasificador. Con ahí está Ariel, con ahí está Arcuro. También ganan ubicaciones. Este es Mauro, este es Pitetti, que viene casi a punto de perder la vuelta con Iñaki Gallo. Recta principal, vuelta número 3, que se cumple aquí en el autódromo Roberto Mouras de la Plata. Vuelta número 3 para Iñaki Gallo. Baja su propio tiempo. Otro récord de vuelta de 1'47'881, que ahora es bajado por Panchito Andrada. 1'47'699, vueltón de Francisco Andrada, para que la diferencia sea de 3'86 con respecto a Iñaki Gallo. Tercero, Brian Camardelo. Cuarto, Malek Fara. Está quinto, Federico Fucci. Sexto, Mario Choveta. Séptimo, Memo. Trompo de Pitetti. Trompo de Pitetti, disculpame, Ale. Trompo de Dante Pitetti. Ingresa a la recta principal, allí vuelve a tomar contacto de la cinta asfáltica. Dibujo raro para el piloto de Morón, que allí va perdiendo ubicaciones. Vuelve nuevamente a la recta principal, la recta de boxes, cuando va a Iñaki Gallo, que lo va superando a Dante Pitetti. A Mauro. Perdón, a Mauro Pitetti. Ha perdido la vuelta, el puntero del campeonato con los neumáticos ancorizados. Cara a la elección. Sí. Cara a la elección. Cara a la elección de un principio, de haber utilizado otro tipo de neumáticos, centrar a boxes y lamentablemente perder la vuelta en la tercera para caer al puesto 18 en un momento de definiciones. Un error que se paga carísimo. Aquí está Malek, aquí está el campeón de la categoría, el color verde, Esperanza. Por ahora le indica al piloto de Junín que está negociando ya la zona de la olla, mantenerse en el cuarto lugar de la carrera. Están transitando la recta, vienen para la horquilla. Ya aquí aparece también Federico Fucci, un poquito más atrás viene Mario Choveta, también tratando de venir para adelante. Aquí está el campeón, aquí está negociando ya la horquilla, tomando contacto con la recta puesta. Va a buscar el tránsito del último currón para después encargar la recta principal, pasar frente a línea de sentencia y buscar ya la cuarta vuelta de carrera. Vamos para cumplir la cuarta vuelta. Faltan todavía 8 más por recorrer, 8 vueltas y fracción. La imagen que está acompañando Agustín Siri, que está allí por el puesto 2, el piloto de Verónica. Pasa por aquí por la zona de la principal, 4 vueltas. 4.23 la diferencia entre Iñaki Gallo y Francisco Pancho Andrada, que giran los dos en el orden del minuto 46. Minuto 46.58 en este caso para Gallo. Y mirá de quién es el récord de vuelta, quién ha girado en el orden del minuto 45.6.46, Jerónimo Memo. Desde la sexta colocación es el más rápido en pista, comienza a reducir las diferencias, se acerca peligrosamente al quinto lugar, que por ahora es patrimonio de Federico Fucci. Señoras, señores, estamos recorriendo vuelta número 4, 4 giros, 4 vueltas de carrera. Allí están negociando el currón norte, aquí está el primer plano para Cristian Galeano, el de Villa Luz Uriaga, que viene por detrás de Ariel Arcuro. Están transitando la parte final del currón, en cara a la recta, van en búsqueda de la currón de 90 grados primero, luego la currón del molino, para después buscar el cambio de mano. A ver quién prevalece ahora en esta lucha, en esta contienda que se está centralizando por lo que es nada más y nada menos, que es el noveno y décimo lugar de la carrera y también el undécimo, allí está y se viene, se viene para adelante, lo va a ir a buscar, Ariel lo va a ir a buscar a Arcuro y delante de ellos, delante de ellos está, nada más y nada menos que la máquina de Mario Choveta, comienzan a dejar atrás el cambio de mano, allí está, es la imagen que sigue, nada más y nada menos que Cristian Galeano, el de Villa Luz Uriaga, lo va a ir a buscar a Mario, lo va a ir a buscar a Choveta, entra en la succión, salen ya de la zona de la olla, va por ahí, fuera, va por afuera, le cambió la trayectoria, ahora, ahora le metió el auto para adentro, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió y lo pasó, lo pasó por adentro en la horquilla, gana una nueva ubicación, Cristian Galeano va ascendiendo en el clasificador de Villa Luz Uriaga. Y todos van buscando el charco, obviamente, van buscando el mejor tránsito por los lugares donde puedan refrigerar el neumático para piso mojado, en una pista que todavía no está en la condición para utilizar el neumático de piso seco, 5 de carrera, mamita, qué tiempazo, qué vueltón que mete Iñaki Gallo, 1.45, 644 a esta altura, es un no, pero mirá quien le baja el récord, acaba de pasar nuevamente, 1.44, 87, baja la barrera Jerónimo Memo, que viene sexto, viene sexto y ahí está ya a la cola, a pelearlo en el mano a mano a Federico Fucci, la lucha por la quinta colocación, ahí está justamente Federico Fucci que se defiende, pero claro, rapidísimo el auto y el andar de quien está justamente haciendo el récord Jerónimo Memo. Estamos a través de Velo Sport, somos el equipo líder, mientras tanto va Jerónimo, va por afuera, va por afuera, va por afuera con Brian, con qué facilidades, con qué superioridad lo supera allí antes de la curva de 90, dejan atrás la del Molino, en cara a la recta, ahora que los va a depositar ya en la zona, en este caso del cambio de mano, ahí está el auto número 12, que ha ganado un par de ubicaciones ahora, ahí está el hombre de Verazategui con el diesel, Rinaldi Timma, se queda Pitetti, se queda allí Dante, se queda Pitetti, Leocata competición, va haciendo abandono Dante, va haciendo abandono Dante Pitetti, qué fin de semana, qué domingo para, por lo menos la primera parte del domingo, para el olvido, para los hermanos Pitetti. Sí, sí, tal cual, por la situación climática, por la elección del neumático, pero bueno, tiene la revancha en la próxima final. Mientras tanto, tremendo el andar de Jerónimo Memo, de sexto a cuarto en una sola vuelta, empieza a mirar que está cada vez más cerca la posibilidad de ir a pelearle en el mano a mano a quien está tercero, que es Malek Farah, atención que se achican las diferencias. Se fue Camarrelo, se fue Camarrelo afuera, se fue Camarrelo afuera, mirá vos qué lástima, se fue Brian, se fue Camarrelo, allí volvió a tomar contacto con la cinta fáltica, se fue, se fue de largo, volvió a tomar contacto con el pavimento, allí están encarando la recta, van rumbo a la chicana, dobla Farah, dobla Memo, viene Fuchi, ahí está Camarrelo, que va a perder la ubicación, que va a perder con Cristian Galeano, ese sexto lugar, va Galeano por adentro, va por afuera Camarrelo, los autos a la par, ingresan en el vértice de la chicana, hay banderas amarillas muchachos, ojo a esta situación, ahí está, salió un mejor pisado, allí la máquina de, en este caso, de Cristian Galeano y lo supera allí a Brian, lo supera Camarrelo con cierta facilidad cuando estaba dejando atrás el vértice de la chicana. Otro récord de vuelta para Jerónimo Memo, 1'43'587, parece que es el que mejor está interpretando la situación de pista y la puesta a punto del auto, y atención, porque gira mucho más rápido que Malek Farah y ya está prácticamente a la cola para ir a pelearle al campeón, el último escalón del podio, tremenda carrera de Jerónimo Memo en esta situación, el piloto de las Lomitas está absolutamente encendido con esta situación de pista. Y fijate que giró un segundo más rápido que Iñaki Gallo, que es el puntero de la carrera, porque ambos giraron en 1'44', 1'44'5', giró Gallo, 1'43'5', giró Memo, un segundo exacto más rápido y va sobre Malek y va sobre Farah y ya lo supera, ya lo superó a Malek, ya lo superó a Farah, señores, es Jerónimo Memo, el nuevo tercero, este es Cristian Galeano, negociando a la horquilla, tomando contacto con la recta apuesta, van al frenaje de la última curva, van a negociar el ingreso a la recta principal, aquí está Ariel, aquí está Arcuro, peleando con Mario, peleando con Choveta también, dos compuestos de neumáticos totalmente distintos, sale de costado Jerónimo Memo, allí pasa por encima del charco, pasa por recta principal, cumple ya la vuelta número 6, estamos en 7, 7 giros, 7 vueltas de carrera, aquí está el puntero, aquí está Iñaki, aquí está Gallo, dejando atrás la chicana a 5 del final, se viene Jerónimo, se viene Memo para adelante, va a negociar la chicana y ya está a tiro de Francisco Andrada. Sólido andar el de Iñaki Gallo, que se va alejando ostensiblemente en la punta sobre Panchito Andrada y sobre ahora el nuevo tercero que es Jerónimo Memo, que ha dado cuenta de Malek Farah, sólido andar, ahí está Jerónimo Memo, está a 10 segundos, está a 3 en este momento con 5 vueltas, está a 3 de Francisco Andrada y ahí mirá el récord de vuelta de Cristian Galeano, 1.43.252. Se va secando la pista y obviamente va mejorando la situación, no quiere decir que tenga neumático para pisos secos, sino que se va mejorando y que van quedando algunos huequitos donde pueden pisar y el neumático todavía se puede refrigerar. Ahí está Carlos Tobul, el Zárate que viene peleando, nada más y nada menos que con el auto de Agustín Ciri. Mientras tanto aquí está el líder de la carrera, aquí está Iñaki, aquí está Gallo, con neumáticos ancorizados, comienza a negociar, la horquilla toma contacto con la recta puesta, lo va a ir a buscar el tránsito del último Curbón, aquí está el auto número 5, aquí está el de General Rodríguez, el de Levisiglia, competición que va ganando con autoridad esta competencia cuando ahí está Fuchi, cuando ahí está también la máquina de Galeano, lo va a ir a buscar, lo va a ir a buscar Cristian, lo va a ir a buscar Galeano, correte al rezagado, le digo, allí se fue hacia la parte externa y por el lado de adentro, lo va superando, allí Iñaki se vino Memo, Memo que ya está a la cola del auto, en este caso de Francisco Andrada, estamos en la parte final de la carrera, quedan 4 para el final, allí están, peleando por el segundo lugar, ingresa la chicana, este hombre ingresa la chicana, Iñaki Gallo, Memo que hace un nuevo récord, revuelta, impresionante lo de Jerónimo, impresionante lo de Memo que ya está a la cola, a espaldas, nada más y nada menos que el auto de entrada. Tremendo el andar, tremendo, ha bajado su propio récord en 4 segundos desde la primera vez que hizo el récord de vuelta en carrera, lo ha bajado en más de 4 segundos y lo ha mejorado para llegar ahora a estar a menos de medio segundo de Panchito Andrada y a buscar la superación en la zona de la salida del curva. Y va, y va, y va, y va, y va por afuera, va por afuera, va por afuera, Jerónimo, va por afuera, Memo, empareja la línea de marcha y lo va superando, lo pasó, lo pasó, lo pasó, lo pasó, lo pasó, lo pasó antes de la curva de 90, está segundo, está segundo, Jerónimo, está segundo, Memo, y ojo porque giró 3 segundos más rápido que Iñaki Gallo, atención a esta alternativa, a ver si le alcanza o no, si puede ser histórico o no, como viene, mencionaba Alejandro Coppló, allí la posibilidad de Jerónimo Memo de victoria, comienza a negociar la zona de la olla, aquí está el nuevo escolta de la carrera y hay que seguir minuto a minuto, vuelta a vuelta, cuál es la diferencia del puntero a la escolta. Es tremendo, estaba en un momento de la carrera octavo o noveno y ya está segundo, girando como bien lo decía Mauricio Musmesi, 3 segundos más rápido que Iñaki Gallo en lo que tiene que ver con la punta de la carrera, giró en 1'44", 2'11 el líder, giró en 1'41'57, quien está ahora como nuevo escolta, lo ha superado a Francisco Andrada, hemos cumplido 8, ya casi vamos para la novena vuelta, en este momento ya están a punto de cumplir, ya la cumple Iñaki Gallo, se achica la diferencia 5'98", nos quedan 3 vueltas, a todo o nada, se abre la carrera. Y sí, el final está abierto y el pronóstico es muy reservado, no solamente con el clima, sino también con un memo encendidísimo. Ahí está negociando la chicana, tomando contacto ya con la recta que lo va a depositar en el currón norte, aquí está Jerónimo, aquí está Memo, se viene para adelante el piloto del auto número 12, aquí está el de Berazategui, con el dice el Rinaldi Team, que trata de estar un poquito más adelante, pero ya es monumental la remontada de este hombre, de este chico, del de Berazategui, aquí está encarando la recta, viene para la curva de 90, ahí está doblando como usted puede apreciar, hacia la izquierda, ahora hacia la derecha, lo hace en la del molino, encara la recta ahora, se va a buscar la zona del cambio de mano mientras tanto, ah, fíjate, fíjate que linda lucha, parece a 9 de julio a las 6 de la tarde esto, Coplo, ahí está, intenta para adentro la máquina, en este caso que le corresponde al auto de Agustín, Siri, vale, le sama, va Agustín, va Siri, también viene peleando Carlos, de tu vuelta viene de Zarate, allí lo van superando por afuera, a Juan Pablo Traverso, este es Jerónimo, este es Memo, a ver si sigue descontando la diferencia, están negociando ya la zona de la horquilla, ya está prácticamente a la casa, lo tengo que decir, Coplo, tan, 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 se viene Jerónimo, se viene Memo para adelante, señoras, señores, la diferencia será menor a los dos segundos de carrera. El turf, dirían caballo, que alcanza, quiere ganar, y descontó una diferencia que era de 5.98 en solamente dos vueltas para ponerse casi a la cola, atención, esta vuelta puede ser decisiva, vuelta número 10 que se cumplen, un segundo la diferencia, redujo en 5, giró, en 1.43, 92, Iñaki, Gallo, y en 1.39, 27, Jerónimo, Memo, récord absoluto de la carrera. La pista se va secando, la pista va tomando la condición ideal, fíjese allí cómo se alcanza a ver, allí, en la cinta asfáltica, cómo se está secando la pista, se viene Jerónimo, se viene Memo, le quiere meter el auto para adentro, allí va, ahora quiere intentar por afuera, en el currón norte, Gallo que sigue adelante, el de General Rodríguez que aguanta, el de Barazategui que se viene con todas las barbas encendidas, lo va a ir a buscar, le quiere meter el auto para afuera, a ver si lo logra uno de las cuerras, la cuerra la mantiene allí, aquí, la mantiene Gallo, bueno, el frenaje ya, en la curva de 90, ahí están doblando, primero hacia la izquierda, ahora hacia la derecha, en la curva del molino, van a tomar contacto con la recta que los va a depositar, en la zona, en este caso del cambio de manos, se abre un poquito Gallo, le quiere meter el auto para adentro, no pudo, no pudo allí, la máquina de Jerónimo, el CIOLE, que quiere salir, que quiere, se quiere sumar a la fiesta, del automovilismo nacional, que usted vive a través de Velocor, ahora si lo metió, no, no puede, no puede Gallo que le va cerrando todas las puertas, sabía si por haber cuando ahí está Mario, cuando ahí estaba Choveta, también peleando con Carlos Tuduel, y va a intentar por afuera, o intenta por afuera Jerónimo, intenta por afuera Memo, bloqueado, bloqueado, atención, bloqueado viene Gallo, hay dos compuestos totalmente distintos, piso, neumáticos para piso húmedo, en el auto de Gallo, para piso seco, en el auto de Jerónimo Memo, van a ir a buscar el tránsito de la última curva, señoras, señores, vamos a entrar a recorrer la última vuelta de carrera, 4.400 metros y va por afuera Jerónimo Memo, 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 por afuera, por afuera, por afuera, la heroica, la heroica, la heroica, la heroica, tremendo, sensacional, heroico, fenomenal, señoras, señores, en el ingreso a la última vuelta, Jerónimo Memo, está adelante, está primero, está segundo Gallo, lo va a ir a buscar, a ver si puede Iñaki, saca el auto de la trayectoria, va por afuera, va a ir a buscar el tránsito de la chicana, a ver si lo logra, lo logra, lo logra, lo logra, no, no logró nada, Jerónimo Memo está adelante. Tremendo, colosal lo de Jerónimo Memo, acaba de girar en 1.39.27, Iñaki Gallo giró en 1.43.92, sigue siendo muchísimo más rápido en carrera, en este caso Jerónimo Memo, por ese motivo ha hecho una diferencia realmente notable en las últimas vueltas, no solamente para llegar a la cola, sino también para superarlo, cuando atención que va a la zona de boxeo. Jorge Torrá. Jorge Torrá, complicado, estaba ya por el puesto 17, con una vuelta menos, mirá la diferencia que ha hecho ahora, absolutamente tranquilizadora, será histórica la competencia de Jerónimo Memo, la elección del neumático a esta altura, y con el diario del lunes decimos que fue la correcta. Tremble y City que siguen batallando, que siguen peleando por ubicaciones, ahí están negociando el curvo norte del Roberto Mora de la Plata, y aquí está Jerónimo, que está Memo encarando ya a la recta, viene para la horquilla, está frenando, está doblando hacia la izquierda, va a tomar contacto con la recta puesta, aquí está el auto número 12, el de Brasatei, el dice el Rinaldi Team, que se va a quedar con la victoria, con la primera final de la Fórmula 4 Nueva Generación, aquí en el autódromo platense, en el Roberto José Mora, ahí están transitando el último currón, doblando hacia la derecha, es el currón sur, va a tomar contacto con la recta, va a ganar, nada más y nada menos, que la máquina de Jerónimo gana Memo, va a ganar, ganó, ganó, Jerónimo colosal, tremendo, heroico, fantástico, sublime, fenomenal, ya no me quedan adjetivos calificativos, para nombrar todo lo que ha hecho este chico, largando desde atrás, viniéndose como una tromba para adelante, pasando autos por la derecha, por la izquierda, por adentro, por afuera, con la elección del neumático para piso, Seiko llegó, llegó a la punta, en la ingresa, la última vuelta, y el hombre del Sabini Sport, se queda con la victoria, se queda con el triunfo, señoras, señores, ganó Jerónimo, ganó Memo, en una carrera fenomenal, por parte de la Fórmula 4 Nuevas Generaciones. No solamente puso neumático para piso seco, sino que sostuvo su elección, apostando a la mejora del clima, la pista se fue secando, fue encontrando su mayor adherencia, fue bajando los tiempos, y llegó a quedarse con el récord de vuelta, de 1'39", 2'77", para ir haciendo una carrera memorable, y ganarle por 5'96, a Iñaki Gallo, empleó 22 minutos, 35 segundos, 422 centésimas, para ganar esta competencia, tercero fue Francisco Andrada, 12'57", cuarto Cristian Galeano, quinto Malek Fara, sexto Ariel Arcuro, séptimo Federico Fucci, octavo Brian Camardelo, noveno fue Fernando Mantero, puesto 10, para Agustín Sirio, otro de los que también había apostado, al neumático para piso seco. En el puesto 11, finalizó Carlos Trubolo, el debutante, puesto 12 para Mario Choveta, y 13 Juan Pablo Traverso, con el total de vueltas, a un giro, 14 Fabián Santagatti, puesto 15 para Mauro Pitetti, 16 Adrián Amoroso, 17 Jorge Torrá, y 18 Dante Pitetti, con solamente 5 vueltas de carrera, ahí está justamente, el sobreimpreso de pantalla, que nos muestra, cómo fueron del 11 hacia atrás, los 18 ubicados. Carrera memorable, memorable, lo que ha hecho Jerónimo Memo, obviamente, la recuperación, cómo fue superando rivales, y cómo la elección, cómo fue evolucionando, en la vuelta a vuelta, cómo fue bajando, llegó, el primer récord de vuelta, fue de 1.48, fíjate lo que ha mejorado la pista, para llegar, en la vuelta 10, al récord de 1.39, 2.77, bajar, más de 9 segundos, su propia vuelta, y llegar justamente, a la punta de la carrera, y establecerse, por 5.96 de diferencia, contra un Iñaki Gallo, que había sido, absolutamente contundente, a lo largo de toda la carrera, y había mantenido, una diferencia, que en algún momento, llegó a ser de casi 9 segundos, sobre Panchito Andrada, que era su escolta. Carrera con todos los condimentos, que tuvo absolutamente de todo, pero donde la apuesta al neumático, terminó siendo determinante, y por ese motivo, el equipo de Cachito Sabini, se queda entonces, con el triunfo, a través de Jerónimo Memo, en la elección correcta del neumático, y también tiene que ver mucho, lo que transmite el piloto, en la vuelta previa, de saber cuál es la sensación, de una pista que puede o no, llegar a secarse, veremos ahora, cómo se desarrolla todo el resto, porque con esta pista seca, seguramente las series, de lo que viene, sean todas normales. De 25 grados la temperatura, 71 el porcentaje de la humedad, del viento de 10 kilómetros por hora, aquí en este circuito platense. Le pegaron un bañito, al ganador. Sí, 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 a Jerónimo, como para decirle, mirá la carrera que ganaste, Iñaki Gallo, fue el responsable, de bañarlo, allí a Jerónimo Memo. Así que me ganaste, ahí tenés, para vos también. Ahí está Francisco Andrade, que finalmente, fue tercero, en lo que ha sido esta carrera, ahí lo vemos al señor Rubén Pérez, a quien le queremos agradecer, porque fue el responsable de entregarnos toda la información que nos brinda la categoría, así que el saludo grande para Rubén Pérez, allí la vemos a Buena Sequeira, también dando las órdenes para mirar a la cámara, y para que todos festejen, y para que... Y el saludo también para Gonzalito Grondona, que nos dio alguna información de último momento con lo que tenía que ver con las elecciones de neumáticos de todos los que salían a pista, ahí se ven, justamente cuando los autos estaban allí detenidos, se veía con claridad los compuestos neumáticos, y bueno, ahí está la elección. A ver, yo quiero poner un manto de piedad sobre lo que fue la elección de Mauro Pitetti. En un principio, era una cuestión de salir con el neumático para piso seco. Posteriormente, usó el de piso húmedo cuando entró a la zona de boxes. Allí se demoraron. Y salió a pista, obviamente, delante de Iñaki Gallo, que comenzó a tener un ritmo mucho más veloz, y por ese motivo, termina superándolo de manera notable. Así que, bueno, una elección que a veces es errónea, puede pasar, tiene revancha en un ratito nada más con la segunda final. Saludos grandes para Leandro Agudero, que está haciendo la transmisión. Abrazo grande, lean querido, para vos y para toda la familia, como así también, a Joseph Morelli, que también está haciendo la transmisión del equipo Velo Sport. Así que, un saludo grande para todos ellos y a todos los que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, muy fácil, youtube.com barra Velo Sport. Allí se suscribe, toca la campanita y a partir de ese momento va a recibir cada una de las... Podio. Sí, porque estamos con Francisco Andrada, el tercero, en una carrera atípica, con lo del cambio de goma, a ver si entramos con gomas con dibujo, para seco. Felicitaciones por este hermoso tercer puesto. Buen día. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que hacer podios lindo, quizá quede un sabor amargo porque teníamos la lisa puesta y lo cambiamos en último momento. Al principio nos sirvió y después nos vinimos para atrás, aprovechó Jero y que lo felicito. Pero bueno, un podio es bueno, los puntos sirven y hay que seguir así. Al principio era jugársela, ver cómo estaba la pista, después nos veíamos que estaban buscando agua por todos lados. Sí, sin duda, pero bueno, es así, el automovilismo, pero un podio no está nada mal. Felicitaciones. Muchas gracias, agradezco a todos los sponsors que me permiten estar acá, a mi familia y a mi equipo que trabajó mucho y bueno, ahora hay que trabajar porque me golpearon muy fuerte y que hay que salvar el auto para la segunda final. Francisco Andrada, el tercero que fue esta final, lo llamamos a Iñaki Gallo que finaliza segundo, que la perdió a lo último, pero él está con la pelea del campeonato, vení un poquito más para acá Iñaki, felicitaciones. Excelente resultado, estrategias de ver cómo salir con las gomas, felicitaciones por el segundo puesto. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos, la audiencia, la verdad que sí, muy contento, nosotros teníamos algo en mente, es el campeonato, nos importa la carrera, sabíamos adelante de quién teníamos que salir y bueno, fuimos por ese objetivo, nos fue muy bien ayer en la clase de acción, muy bien en el entrenamiento y bueno, hoy terminamos un segundo y sumando muy buenos puntos que nos deja de vuelta en la punta del campeonato, así que nada, ahora a pensar en la segunda final, esperemos que no se larga a llover, sean secos porque en goma de lluvia no tenemos más y nada, a pensar en el campeonato que queda una fecha. Gracias Iñaki, están prendidos y con todo. Muchas gracias. La palabra de Iñaki Gallo y cerramos con Jerónimo Memo que se lleva la victoria que hizo todo por afuera en un mañobrón, si hay alguien que acertó, al principio fue este hombre y felicitaciones por la excelente victoria, buen día. Buen día, bueno, muchas gracias, la verdad, ya desde la primera serie que se corrió a la mañana, estábamos decididos que íbamos a salir con secos pero bueno, viendo que todo el resto iba a salir con goma para piso húmedo, te entraba una duda, ¿viste? Pero bueno, nos arriesgamos, salió bien, salió una linda carrera, pudimos remontar varios lugares y ganar. ¿Cómo fue el transcurso? Porque vimos que lo mejor tuyo fue al final, que claramente venía así para adelante con todo, al principio no estaba tan claro si era lo mejor, había lugares todavía mojados. Sí, sí, sabía que al comienzo la pista no iba a estar en las mejores condiciones así que decidí esperar la carrera, sabía que en algún momento se iba a empezar a marcar la huella y bueno, al pasar la vuelta fue mejorando la pista y pudimos avanzar más. Bueno, la vueltita justa porque tenemos ahí con el cartel que hiciste la maniobra, fue perfecta la cantidad de vueltas. Sí, sí, la verdad que salió todo redondito y podemos celebrar con este primer lugar que lo estábamos buscando desde que comenzamos. Gracias, Jero. No, gracias a vos. Jero, ni movemos el ganador de esta primera final de la Fórmula 4.